Amigos de Águila Blanca TV, ¿cómo están? Les mando un saludote, espero que les estén gustando todas las películas que tenemos. Les recuerdo que tenemos nuestro otro canal que es Los López Casas TV, para que vayan y se suscriban. Allá también tenemos más de 70 películas que ustedes pueden ver totalmente gratis con solo suscribirse. Y les recuerdo, ahora tenemos un nuevo canal, Pelimex TV. Vayan para allá, los primeros mil suscriptores les vamos a estar regalando un saludo. Ahí vamos a tener más resúmenes, más contenido interactivo con el público y sobre todo vamos a tener más películas de otras compañías. que estoy seguro que les van a encantar. Vayan a Pelimex TV y gracias por estar suscritos a Águila Blanca TV. Recuerden, hay que estar suscritos a los tres, Los López Casas TV, Águila Blanca TV y Pelimex TV. No corras Héctor, ya sabías a lo que te atenías. ¿Por qué corres a ver? Aquí ando haciendo mi trabajo. Este pendejo debe mucha lana y ya se le acabó el plazo. Ya estabas advertido, ¿eh? Y ya sabías a lo que te atenías. ¿O qué quieres? ¿Terminar como uno de estos en el panteón? A lo mejor como una casa bonita. Mira, como ese, le hicieron una casa bonita. Solamente traigo esto. Es la mitad. Bueno, eso quiere decir que se reduce a la mitad tu deuda, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece? Sí. Patrón. Solo pagó la mitad. Bueno, entonces, dale la mitad del castigo. Solo el 50%. Bueno, el patrón dice que tu castigo se reduce a la mitad. Por eso, amigos, les doy un consejo. A la mitad. ¿Ahora qué buscas? Estoy viendo las fotos de cuando fuimos a nadar. Él es Julio, el padre de mi jefe. Un viejo quien goza de buena salud, menos de la cabeza. Oye, pues, creo que has logrado un excelente negocio. Ese restaurante es muy concurrido. Y lo agarraste a muy bajo precio. Sí, lo sé, papá. Y por eso voy a poner todo tu nombre para no tener ningún problema con el fisco. ¿Cómo? ¿Qué no vas a poner a mi nieto de administrador? Ay, papá, claro que no. Bueno, es de comprenderse por su problema, pero, pues, bueno. Ajá. ¿Ya lo oí, abuelo? Pues, no se preocupe. Iba, ahí tengo unos negocitos que pronto van a dar a descantar. Sí, pues, hablando de resultados, dame tu muestra de oringüey para ver que no te estés metiendo ninguna pendejada. ¿Aca están, pa? Bueno, en el camino lo pasamos a dejar en el laboratorio. Y no los corremos, ¿eh? Pero seguramente su chofer gato ya los va a estar esperando de acuera. Pues, vámonos, ¿eh? Nos alcanza. Sí. No me tardo. Agarro el saco y me voy, papá. Bueno. Entonces, ¿te quedas? Al reto nos hablamos. Tengámonos, con cuidado. Sí. 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 Adrián, esto va para largo. Vete a hacer lo que te pedí y al rato nos vemos. ¡Órale, cabrón! Fíjate, ¿no? A ver, p***. A ver, entré en el pinche maletín, cabrón. Ay, no mames. ¿Así de fácil? Así de fácil, p***. Se queda al morir. ¿Qué prefieres, cabrón? ¿Eh? ¿Qué prefieren, p***itos? No, 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 no. ¿Eh? Agarra el maletín. No sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Claro que sí. No te pases de p***. ¿Eh? ¿Cabroncitos? ¿Eh? ¿Cómo ven? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Alfonso? Señor, ¿qué pasó? ¡Cabroncitos! ¡Véstame tu pistola, cabrón! ¡Cabroncitos! ¿Estás bien? Doctor, dígame las cosas como son. Don Antonio, la situación es muy grave. Debe usted estar preparado para lo peor. Si se salva es solamente por un milagro. Doctor, usted es el mejor en su especialidad. Sálvelo, por favor. Se lo agradezco, pero le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. Ahora, usted también debería cuidarse. ¿Por qué no pasa a mi consultorio? Ahí lo puedo checar. No, no, gracias. Yo estoy bien. Como quiera. Pero le aconsejo descansar. Permítame. Me permite. Tengo una operación en emergencias. Con permiso. Quiero que mates a toda esa abuela de cabrones. Comenzaré investigaciones, jefe. Hazlo sufrir y después me mandas la foto de las jetas. Así será, señor. Ful Coolpool. No hay más. No hay más. Tengo un par baking molde. Tengo un par Duches. Tengo que hacer un par Adams. Tengo un par Dilantot. Me proceeding. Tengo un par Amanp El Dime. Tengo un par уже que viene aquí. Tengo un par de tus pies. Ah, ¿qué tal, compadre? ¿Papadre? Oye, siento mucho tu pérdida. La verdad es que lamento mucho no haber estado contigo en el funeral. No te preocupes, venimos de enterrar a mi papá. Mira, se va a poner en contacto contigo Adrián, que es mi hombre de confianza. Él te va a ayudar en lo que se te ofrezca. Bueno, ya mis hombres están investigando y me comentan que los videos ya están listos, los de las cámaras que están alrededor para que los revises. Nada más un consejo. Yo sé que Adrián tiene muchos años trabajando contigo, pero no se puede confiar ni en la familia. Yo sospecharía primero de él. No, compadre. Tal cual como tú lo dices, lleva trabajando mucho tiempo conmigo, pero él es muy fiel, muy fiel. Como tú digas, ya sabes que yo estoy para servirte. Mándamelo cuando quieras. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Y la muerte. María, es urgente que vengas a ver a tu hijo. No se puede quedar solo, ¿ok? En breve va a tener un paro. Los médicos tratarán de reanimarlo. ¡Mato! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú digas una de 408. Estos malditos delincuentes me la van a pagar. Me rompieron la madre y esto no se va a quedar así. Buenos días, comandante. Mi nombre es Adrián. Vengo de parte del señor Antonio. Ah, muy bien. Entonces, a lo que venimos. Estaba yo checando las imágenes. Nos vamos a tener que ir un poquito para atrás, porque hacia adelante no hay imágenes que cubran la trayectoria. ¿Cómo? Pero resulta que las cámaras que deberían cubrir el resto de la trayectoria de los delincuentes fueron dañadas a tiros. Solo tenemos estas. Y estas. El viernes a las 11 de la mañana, Antonio de la Vega va a ir al banco ha sacado un millón de pesos. Supuestamente de ahí se van a ir a comprar un restaurante. Ahí en ese restaurante les vamos a caer y les vamos a quitar el maletín. Y no llevan ni seguridad, ni vigilancia, ni arro, o así, nada más como así. Así nomás. Supuestamente ellos se creen muy protegidos por la iglesia, por los santos, por las vírgenes, por todo eso. Mis huevos qué. Hasta donde yo sé ese cabrón es un hijo de la chingada. Dígame algo patrón. ¿Y estás seguro que no van a llevar armas? Supuestamente mi contacto me dijo que van desarmados totalmente. Y bueno, este... ¿Y los vamos a asaltar? ¿Saliendo del banco o llegando al restaurante? Como eres pendejo. ¿No te están diciendo que en el restaurante cabrón? Sí. Ay, Diosito. ¿Por qué me diste un hermano tan pendejo? Déjate de decir pendejadas. Raúl, ¿sabiste a las armas? Aquí están los juguetitos. Vamos. Vámonos aquí. Ey. Supuestamente estas armas es, si fuera muy necesario, disparar. Sí. ¿Ok? Está bien. Porque eso de andar echando bala ahorita, jefe, como que no se me da. O sea que... no va a haber... oportunidad. ¿De qué me echa uno? ¿No va a haber fiesta? No. No va a haber. Pues mire, jefe. Yo tengo el plan perfecto. Vamos a rodearlos hasta que caigan a ver ese león. Parece interesante. ¿Y tú te puedes encargar de todo eso ya estando allí en el restaurante? Yo me encargo de todo. Hijo de... A ver, déjeme ver hacia atrás cuando comenzaron a reunirse. Tranquilo, tranquilo. Vamos a retroceder un poco para ver a qué hora llegaron. ¿Qué onda, güey? ¿Y tu canal qué pedo, cabrón? Se... se regresó por sus chochos. Es que... quiere estar... hasta ribota. Es que no empezó a darle no hace tarde, cabrón. Ah... Fue aquí, aquí está... en las torres. No tarda nada. Ay, cabrón. ¿Por qué tardan tanto, chinga? Pues vamos a darle, cabrones. Vámonos, vamos en chinga. A darle. De ahí tomaron el circuito y se fueron directamente al banco. Demasiada premeditación. Esto no me gusta nada. Envíeme, por favor, el video a mi celular. Listo. Yo te los mando. Gracias. Por ahora es todo. Si necesito algo más, acudiré con usted. Para servirles. ¿Cómo está mi buen Juan? A toda madre, carnal. Eso me gusta. Ya tenía mucho que no te veía, Juan. Sí, cabrón. Ya sabes, ándamelo chambeando. Arreglando encarguitos que le piden a Juan. Sí. Pero puesto para lo que digas. De eso se trata la vida. Mira, ya sabes que con el dinero no hay ningún problema. Nada más lo que te pido es, pues, información, datos. En pocas palabras, dónde viven y dónde se mueven. Eso es. Nada más eso, Juan. ¿Qué dices? Pues, satá madre, mi cariño. Conmigo cuentas. Además, yo estoy entradita ahí contigo desde hace tiempo. Ve lo que quieras. Gracias. De verdad, gracias, eh, Juan. Por eso trabajo contigo. Ahí te traigo algo, mira. Ya estuve checando las fotos de estos hijos de... Mira. ¿Sabes qué? Aquí te traigo el dinerito. Ah, cabrón. ¿Tan rápido? Sí, express. Para que trabajes bien. A toda madre, a toda madre. Así hasta se trabaja más a gusto. Ya no más. Así hasta yo invito la comida, cabrón. Estrella. Tráete dos chelas, por favor. Bueno, pero me decías, Juan. Ah, sí. Estaba diciendo estos hijos de... La información. Aquí te tengo unas fotos. Mira. ¿Ves este hijo de su... Velo bien, güey. Para que sepas el trompito que te vas a echar a la uña, eh. Ese cabrón se llama Miguel Ángel. Pero de ángel no tiene ni madres. Más bien es así como... Un despojo del infierno, este cabrón. Ya veo que tienes información, eh. Ya has de saber dónde se mueven, de dónde son, su ubicación. No, pues si eres un chingo. Me gusta, Juan. Ay, huevo, mi cabrón, pues por eso. Púntate conmigo. ¿Y por qué dices que no tiene nada de angelito? Eso me interesa saberlo. No, eso es una historia macabra, carnal. Te tengo que decir que ese pinche chamaco... Está loco. Desde chamaco se piró. Lo que pasa es que la mamá... Era medio... ¿Sabes? Y este cabrón, pues... Se puso malote porque veía... Y oía, cabrón. Estas las cosas que hacía la mamá con los cabrónes que lleva a la casa, güey. Y entonces este cabrón la empezó a celar. Incluso le corría a los cabrones que llevaba la doña, güey. Eso fue creciendo, cabrón. Pero lo peor de todo es que... Un día desapareció la doña. De un día para otro, cabrón. Ya nadie supo a ella. Y la raza dice que... Que ese güey le dio piso. Ustedes se van a encargar de cuidar la plaza. Porque tenemos a muchísimos cabrones... Que nos quieren tumbar. Y a otros, más cabrones todavía... Que nos quieren traer. Ahora que pues... De manera que... Es muy importante... Que... Usen las... Voy, voy. Voy, voy. Tranquilos. ¿Quién por allá? Bien. Bien. ¿Yo? ¿O qué? ¿Cómo estás, güey? Bien, viejito. Todo bien. Aquí, chupando tranquilo. Señores. ¿Me cortas bien o qué? Todo bien. Oye, tu cabrón es muy grande. Mira, mira, mira. ¿Invítame o qué? Ya sabes, carnal. Estás en tu casa. No, qué gusto. Acomódate. No, 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 no. No, no te me espantes. Tranquilo, mira. Shh, 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 shh. Eh, Juanita. Siéntamelo ahí. ¿Qué puede, Juanito? Nada, viejito, nada. Miren. Cómo le tiemblan sus patitas. Qué hijo de ese vato. Ah, tranquilo. ¿Bebes algo o qué? Juanito. No, 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 Juan. Hombre, cómo eres, pendejo. ¿Y entonces cómo vamos a dar con sus cómplices? ¿Eh? Álmate, cabrón. ¿Qué querías? ¿Dejar que este pendejo te matara o qué? Mejor. Vamos a conseguir lo que necesitamos, hombre. Hacerlo. Huevo. Aquí están los mensajes. Ah, viéndolo bien, no eres tan pendejo. Si eres cabrón cuando te lo propones. Cuéntate conmigo, cabrón. Huevo. Eh, huevo, papá. Aquí está todo, mira. Es más, aquí está el contacto de Marco. ¿Le llamamos o qué? Mándale mensaje y hazte pasar por Miguel Ángel. Dile que hay algo importante que tiene que decirle en persona. Y aquí lo esperamos. ¿Está claro? Ya está. Pues ya nomás que conteste el güey. Ya está para que me vuelvas a decir pendejo, cabrón. ¿Mira? ¿Ya contestó? No, mames. Que llegan media hora. Ajá. Jámara. Pues se está cociendo el arroz, papá. Son reales. ¿Recuerdas de lo que me dijiste? Que este cabrón había matado a su mamá. Si te digo que este güey está re pinche loco, hombre. ¿Será que... que la enterró por aquí? Tú también estás re pinche loco, güey. Imagínate que la haya enterrado. No, 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 no. Imagínate que la haya hecho cachitos. Y la haya guardado en el refri. No. No, mames, güey. ¿En una de esas? ¿En una de esas, Juan? Papá, papá, no dejarás, güey. Papá, papá, papá. Oh, mames, güey. Don Antonio. Qué bueno que lo veo. Tenemos que firmar los papeles de la autorización. Lidia. ¿El que tiene? Gracias. Me cuesta trabajo firmar estos papeles. Aceptar que mi hijo no va a sobrevivir es fuerte. Es necesario que lo haga porque el procedimiento es muy peligroso. Pero tiene que pensar que es la única oportunidad que tenemos de salvarlo. Está bien. Haga lo necesario. Gracias. Con permiso. Señorita, ¿me apesó una pluma? Sí. Gracias. Estamos listos. ¿Ya está hecho todo lo de la frontera? La transferencia está hecha. Nada más que nosotros cumplamos. ¡Estoy aquí, hermano! ¡Gradito! Ya vine. En cuanto me avisaste... No quiero empezar a recibir llamadas y amenazas. Por favor. ¿Te quedaste dormido? Gracias. ¿Me estás haciendo una broma? Vamos en que te iba a jornalguear. ¿No? Sí. Además, sí te encanta. ¿Te tomaste todas las cervezas? Sí, sí. Eso es. ¿Te quedaste tomado? Borracho. Ay, hermano. Muy bien. Y te has dormido. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Ya no grites. Pronto vas a estar con tu carnalito, como dices. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Cálmase. Cálmase, cabrón. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, cabrón! Venimos por la muerte de Julio. ¿Eh? Julio. ¿Qué Julio? Julio. ¿Cómo que cuál Julio, cabrón? No te hagas pendejo. No nos hagas perder el tiempo. ¿Eh? ¿A qué quieres que te siga lastimando? ¡Eso tú eres! ¡Eh! ¡Nos habla! Ademán nos conocemos. ¿Quieres? ¿Quieres que te suelten las cosas? ¡Pues no lo voy a hacer! ¿No? No, pues nosotros tenemos todo el tiempo, ¿verdad Juan? ¡Huevo, cabrón! ¿Y sabes por qué tenemos todo el tiempo? Porque nosotros tenemos las grabaciones, ¿ah? Tenemos las grabaciones de cuando ustedes hacen todo el atraco y asesinan a don Julio. ¿Escuchaste? ¿Ah? ¿Quieres el dinero? ¿El dinero? No, 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 no. Tampoco queremos el dinero, loquito. Porque don Antonio, quien nos mandó, tiene dinero de sobra. ¿Escuchaste? 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 ¡Escuchaste! ¿Escuchaste? ¡Escuchaste! Entonces... Entonces... No, dinero... Estás investigando... Sí. ¡Sí! Estás investigando... ¿Por qué te empiezas...? ¿Tu cumpleaños y fuera...? ¿Por qué te empiezas investigando... a su hijo? de tu patrón. ¡Alfonso! ¡Aaah! Lo que dices es muy delicado. ¿Por qué tendría yo que investigar a Alfonso? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él organizó todo? ¿Tienes pruebas de eso? Aquí, aquí, en mi teléfono. Tengo, tengo, tengo capturas, tengo mensajes. ¿A quién? Ya sabes, ¿y quién más se chinga? No mames. La familia. ¿A poco es neta, güey? Lo recalcó y se me mandaste. No mames, ¿a poco quieres traicionar a tu viejo? Es que tú no sabes, cuervo. Me quedas bien culero. Es más, siempre me anda midiendo el varo. Cuando queremos irnos de vacaciones, huevo es nada más cuando él quiera. Bueno, pues así sí está, cabrón, ¿eh? La neta. Es más, la otra vez yo me quería a los cabos sacar. Ah, no. Huevo, vámonos a Cancún y luego... Es un controlador, el pinche viejo ese. Bueno, la neta, sí está cabrón. No hay que chingarles sus bebidas, entonces, como tú dices, güey. No, y la otra vez, mi tarjeta, Juan, cuando la quise pasar, cancelaba. Pero, él y mi abuelo, van a comprar un restaurante. Y ahí, cuervo, es donde creo que tú, les chingues todo el varo. Güey. No mames. Oye, güey. Pero la neta, que si algo sale mal, güey, ¿qué pedo? Hombre, no pasa nada. Mira, voy a estar yo. Y además, nadie va armado. Ahora le está chido. ¿Sabes qué? Bueno, la neta, sí te apoyo, güey. Así en esa condición y baja. Ahí está lo que dice. Va a ir a sacar el dinero a las once. Ahí te mando toda la información. Qué cabrón. Y todavía pone... Que por favor, sin armas, porque es su familia. Miren, muchachos. Qué bonito. Bueno. Aquí está la mitad de su chamba. ¿Te lo guardo, hermano? Para ti. Gracias. Esto es para ti. Gracias. Bueno, y no quiero que se anden pasando de pendejos presumiendo el dinero por ahí. A lo güey nada más. Sobre todo, hay que andar con muy bajo perfil. ¿Qué pasó, mi cuervo? O sea, tranquilo. Y nosotros nerviosos. Presumiendo. Pero sí siempre hemos tenido dinero, ¿no? Siempre. ¿Qué pasa, patrón? Tres generaciones de ratotas en la familia. Somos unas ratas profesionales. Pero además, sabemos conducirnos. Así que no hace falta que ande de pilmamón. Será de pilmamón. No hace falta que ande de pilmamón. Pues no quiero que se ande pasando de pendejos conmigo, cabrones. Les voy a cargar la chingada. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, y... ¿Y cómo para cuándo lo del resto? Pues el resto voy a hablar con mi socio. Con el Fifi. Una vez que él me diga, lo vamos a repartir. Pero va a estar medio difícil. Porque ahora que le dimos unos pinches plomazos, seguro va a querer más dinero ese cabrón. Bueno, sí, pero se los ganó. Se los ganó. Y... ¿Y por qué mejor no me lo chingo o no lo chingamos y nos repartimos el dinero? ¿Y quién va a ir a chingarlo al hospital? ¿Eh? ¿Yo? Eh... ¿Puedo ir al hospital? Me visto de enfermero. Y me lo chingo. Pues la neta no es mala idea. Ajá. ¿Dónde está? Esa es la mala. Pues dime dónde está para que vayamos y nos mate, ¿verdad, Juan? El cuervo, el cuervo. El callejón del cuervo. El cuervo, el cuervo. No fue el callejón del cuervo, cabrón. No mames. Juárez, Juárez. Juárez. Callejón. Juárez. Juárez 20. Ya le dije todo. Tranquilla, órdenes. ¿Dónde? ¿Dónde te seguía? Ya. Dile que todo. Juárez. ¿Por qué haces caso, paliaco? ¿Qué te pasa, cabrón? A ver, párame, cabrón. Gracias. La vida de mi hijo está en peligro, a punto de morir. Evidentemente, no puedo evitar sufrir la culpa de saber que él es el resultado de la mala educación que le di. Quisiera volver el tiempo atrás para que mi vida tomara un camino diferente. No cabe duda. Uno no enseña a los hijos con la palabra, sino con el ejemplo. Levanto Río. Le voy a pedir que tenga mucha fe. No hay de otro. Esta es la casa que nos dijo Marco. Oye, y tengo yo una duda. ¿A poco sí le vas a decir a tu patrón que fue su hijo porque le armó el desmadre del asalto? No, no, no le voy a decir. Eso lo va a destruir mucho, Juan. Por ahora hay que encargarnos de este cabrón. ¿Cómo ves? Además, con cuidado. ¿Dónde llamó la chingada, cabrón? ¿Qué son ustedes, hijo de la chingada? ¿Qué? Mira. ¿Qué? Ya sabemos que tienes aquí el dinero, cabrón. Es lo que nos importa. ¿Dónde está? ¿Dónde está, cabrón? Dime dónde está. Ya nos chingamos a Miguel Ángel y a Marco. Y nada más nos faltas tú y el pendejo que manejaba. Pero todo apunta a que tú eres la cabecita. Tú eres el líder. ¿Dónde está el dinero, cabrón? ¡Dime dónde está, cabrón! ¡Es el dinero mío, cabrones! ¿Eh? Mira, cabrón, déjate de mamar, pendejo. Ya te llevó la chingada. ¿Qué crees que te voy a estar consintiendo? ¡Qué hijo de la chingada! Mira. ¿Eh? A ver si te quedas callado, cabrón, cuando te esté fileteando el pinche cachete, cabrón. Déjame decirte que tus pinches antepasados en la revolución tragaban filetes de muerte, hijo de la chingada. ¿Dónde está el dinero, cabrón? ¿Dónde está, cabrón? Está bien, señor. No era nada. Era una cosa de ti, mamá. ¡Yo no planeé nada de ese pedo! ¡Mi hijo de líder, cabrones! A ver, a ver. Ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, vamos a que nos cuentes la historia. Bueno, pues todo empezó a valer madre cuando don Antonio decidió divorciarse de doña María, la madre de Alfonso. Y bueno, pues, eso le encabronó muchísimo a Alfonso. Necesito hablar con Antonio. ¡Antonio! María, María, eh, Antonio está ocupado. Ahorita no te voy a atender. No me importa. ¡Antonio! No, no, no. Está haciendo cosas, María. A ver, Adrián. Primero se me pierde. Después lo encuentro mal. ¿Y luego me lo entregas así? O sea, no, ya no puedo más. Necesito hablar con su papá en este momento. Mira, si quieres, yo lo puedo llevar. Eh, Alfonso. No, 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 no. Yo necesito hablar con él. A ver, mira. Me vale gorro lo que esté haciendo. Eh, no, no, tranquilícete. Ahorita pasen al jardín. Ahorita lo llevo. Ok. Hablo con él. Bájate. Antonio. María. Compórtate como hombre al menos una vez en tu vida. Y cuida a tu hijo. Yo ya no puedo más. Y no quiero cargar con él. Ya bastante he soportado con todo lo que me has hecho. ¿La ves? ¿La ves lo que provocas con tu madre? De por sí no la soporto. Pero tengo planes para ti. Que no te van a gustar, cabrón. Pero primero te bañas. Porque apestas a mierda. Muévete, cabrón. ¡Órale! Chingada madre. Bueno, los resultados dicen que tiene más droga que glóbulos rojos en la sangre. Voy a ser sincero con usted. Nosotros somos una clínica efectiva. Pero sí necesito que me firmen los documentos para poder llevar el tratamiento. Aquí no usamos métodos ortodoxos. Somos eficientes. Está bien, Doc. Haga lo que sea necesario. Aquí está mi consentimiento. Claro, aunque somos una clínica efectiva, necesitamos que ponga mucho de su parte. Porque aunque nosotros hagamos lo necesario, si él no pone de su parte, no podrá salir adelante. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el muchacho salga adelante. No se preocupe, Doc. El dinero es un buen santo para rezar. Así que no pierda fe. Yo no quiero estar aquí, papá. Esto no está bien. Yo aquí estoy en contra de mi voluntad. Voluntad, idiota. Voluntad. Tú perdiste la voluntad ante las drogas desde hace mucho tiempo. Así que esto es por tu bien. Yo si me quiero drogar, lo hago. Yo hago lo que se me dé la gana. ¡Tú haces lo que yo te diga, cabrón! Y lo que es mejor para ti. Para eso soy tu padre. Ahí se los dejo. ¡Papá, por favor! ¡No, no me dejes aquí! ¡Papá! Cabrón, te vas a sacar la chingadera. Dime, ¿de dónde la sacas, cabrón? ¡Dime! Mujeres me voy y no tejas. ¿Dónde la tejas, cochingas? ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Métate, cabrón, cochingas! ¡Órale! ¡Cállese! Tranquilito, tranquilita. Ya sabes qué hacer. ¡Ven, cabrón! ¡Cállate! Por el horario ayúdenme. ¡Ąellenciente ¿qué tienes que hacer? ¡Yadá la galófica, cabrón! ¡Cállate listo! ¡Ah,kechala no! ¡Ah! ¿Qué no te haces, cabrón? ¡Qué no? ¡江che a verlo tú! ¡Cállate! ¡Ay,émonos! ¡Acállate listo, cabrón! ¡Cuántas regreso! ¡Vale! ¡Vale, ya! Espérate, espérate. No, no hay ni tocarlo. No, ya, te lo juro que ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer, ya lo juro. Esto no es... ¡Échale, échale! ¡Está bien, está bien! ¡No lo voy a asquilar, por favor! ¡Por favor! ¿Cómo está el señor? Bien. Pues, cumplimos. Está libre de drogas. Felicidades. Ok, gracias. Pues, ya estás libre. Y ahora sí... vas a hacer lo que yo diga. Y cada semana te voy a hacer un examen de orina. Si sales limpio... te quedas en casa. De lo contrario. te vas a quedar aquí el resto de tu vida. Adrián viene por ti al rato. ¿Qué? ¿Trajiste eso? Aquí está, Alfonso. ¿Para qué la quieres? ¿A ti qué te importa? Eseas metiche. Por eso te ando embalaseando. Tienes razón. ¿A mí qué me importa? ¿Qué pasó? ¡Ay, cuervo! Ay, muro! ¡Ay, cuervo! Ya no vas a ser fiado, cabrón. Por eso te traje esta. Con esta alcanza y hasta sobra. Se ve chida, cabrón. Puro orégano. Va. Mira, güey. Míralo, güey. Mírate. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo que te robaron las joyas? Bueno, no, 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 no. No te preocupes. Ya voy para la casa. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Ya basta de chingaderas, cuervo. ¿Sabes por lo que venimos? Es por el dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues, si lo quieren, búsquenlo, cabrón. Bueno. ¿A poco sí tienes tantos huevos, cabrón? Te está llevando la chingada y te pones mamoncito. Puedes saber, cabrón, si tienes huevos para pensar esto. Pues, si tú los tienes, hazlo, cabrón. Vamos, con chingos. ¿Eh? 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 ¿Quieres más, cabrón? ¿Quieres más, cabrón? ¿Eh? Está ahí. Atrás de la cantina en unas cajas, cabrón. No, 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 no. Chet. Ven por ahí, no. ¿Te vas a llevar el condado? Créeme qué historia es como estás. Alfonso te jodió a mojarte, cabrón. ¿Y tú sabes bien por qué? No, 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 a ver, ¿qué chingaderas estás diciendo? ¿Qué tantas pendejadas estás diciendo? Alfonso pensó en todo esto, cabrón. Si le pasaba algo, te iba a echar toda la culpa a ti, cabrón. ¿Y sabes qué? Todavía hay circunstancias que tienes que saber. ¿Eh? ¿Qué onda, pa? Alfonso. Te tienes que comportar a la altura. La vida no está para echar desmadre. ¿Sabes? Tu única obligación es el trabajo. Con eso vas a asegurar el futuro. Y yo, yo te voy a enseñar el negocio. Así como dice el dicho, vas a aprender a pescar. No, pa. Mejor ya dame ahí el pescadito ya cocinado. O mejor aún, un filetito así bien rico en un restaurante de lujo. Qué buena idea, ¿no? Qué buena broma, cabrón. Mira, cabrón. Cuando seas independiente, vas a hacer lo que se te hinche y nos... Mientras tanto, te jodes. ¿De acuerdo? Sí, papá. Bueno, pues aquí está. Ahí, déjalo. Ahorita viene por él. ¿Y qué? ¿Y ahora qué sigue? Que te vayas. ¿No ves que estoy muy ocupado? Ay, güey. Don Antonio, ¿está bien? Don Antonio, ¿está bien? No. Vámonos. Vámonos. No. No es bien. Lo llevé al hospital, pero claro, en secreto. En casa dijo que salía de viaje varios días. No quería alarmar a nadie. Claro que me pidió guardar el secreto sobre su salud. No quería parecer débil frente a los demás. Y así lo hice. Callé lo mejor que pude. ¿Quién es esa muchacha? ¿Eh? Esa es mi chica. Es una chava. Que está media zafada. ¿Qué tienes pego con el yo que eres cabrón? ¿Eh? Él aparentaba estar bien. Ya verás que cuando todo esto se normalice, lo vamos a mandar a vivir con su madre. Y tú y yo vamos a estar de luna de miel interminable. Ay, sí, mi amor, sí quiero. Te voy a pedir un favor. ¿Sí? Que vayas a su cuarto y revises que no tenga ninguna pinche droga por ahí. Lo veo raro. Y este cabrón piensa que me va a ver la cara de pendejo. Sí, mi amor. Yo me encargo de eso. Ok. Ok. Y este cabrón piensa que me va a dar la cara de pendejo. Mira. Este cabrón nos debe solamente 150 mil pesos de solo intereses. Y lo vieron pidiendo una mudanza. Lo más seguro es que se quiere escapar de nosotros. Pero qué pendejo está. ¿Qué piensa que se nos va a escapar o qué? Así son estas bolas de culeros. Cuando te piden dinero, lloran, suplican. Ah, pero cuando les cobras, se hacen los ofendidos. Bueno, pues ya sabes qué hacer. Claro, señor. Lleguen, Lleguen. Alfonso. Veo que llegaste temprano de la uni. ¿Qué pasó, Lucía? Sí, su profe se enfermó. Es fácil deducir que fuiste tú quien tomó nuestras cosas, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú. Pero, mija, tú tranquila. Que no le diré nada a tu padre. No, pues qué chido, pero ¿por qué eres eso por mí? Porque lo quiero. Porque sé lo mucho que lo dolería. Y porque quiero que sepas que no tengo nada contra mí. Pues hoy va a ser un buen día para que me lo demuestres. Yo sé que a veces la relación con la madrastra, pues no, no es la mejor, pero pues ya somos familia. Y entiendo claramente lo que me quieres decir. Pues sí. Legalmente eso somos, familia. Así que tú tranquila. Que yo no te echaré de cabeza. Mira, ven, te quiero enseñar. ¿A ver? Mira, ¿qué vas a hacer? Déjame que tú te quiera. ¿Qué es eso? ¿Te pasas? ¿Te pasas? Déjame recuperarlo. Es que ese fue el último regalo de mi abuela antes de morir. Mira, a ver si te lo puedo recuperar. Nada más, don Michensi. Yo te lo recupere. Bueno. Por lo menos ya recuperé esto. Perdón. Gracias. Ok, pues me voy. Ahí te dejo solo con tu soledad. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Querías escapar o qué? No, nunca. Ah, no, 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 no. A mí no me veas la cara de pendejo, ¿eh? Porque no soy pendejo. Cállate, cállate, Carlito. Mira, te voy a dar una semana para que pagues. ¿Ok? Sin problema. Si no voy a jugar, tiro al blanco con tu cabeza. ¿Qué te parece? Ok, ok, ok. Es que no entiendo cómo hay gente que puede pedir prestado y luego no paga. ¿Qué cree? ¿Que el Espíritu Santo va a bajar a pagar sus deudas? No. No. Así no es la vida, Micharlitos. Mi amor, ¿te gusta mi collar nuevo? Mejor. Justamente venías con esto y que me lo dices. Bueno, la bola disco no es mi favorito. Hasta que dije que estaba hecho de hoy me encantó. Necesito que me lo dices. ¿Por qué me dices eso? Ahorita no te puedo explicar, pero se lo tengo que regresar aquí en Salvaway. Ah, ¿y ahora me lo quieres robar a mí? ¡Séjate la chingada! ¡Que me lo regreses! A ver, ¿me lo quieres quitar? ¿Primero me lo das? El que da y quita, con el diablo se les quita. Idiota. ¡Imbécil! ¡Llévate tu chingadera! Cuervo, dime algo que yo no sepa. Pues falta a lo mejor. A lo mejor ya te lo imaginas. No creo que sea nada nuevo. Pues es algo que no le va a gustar nada a tu jefe. Ay, me espantaste. Aquí está, mira. Ay, mi collar. Ay, mi collar. Gracias. Me recuerda mucho a mi abuela. Sí, ¿verdad? Sí. No, a ver, te ayudo. Sí, tiene tres. Era uno de los tres. Tres. Ay. Qué bonito. Me encanta. Oye, ¿no te ha marcado tu papá? No. No. Parece que quiere más a su chofer que a mí. Hoy teníamos una cena. Y ve. Yo estoy seguro que siempre anda pensando en ti. Solo, pues, que es un hombre ocupado. De hecho, conmigo, pues, jamás tuvo tiempo. Sí. Se enviciaron tanto que todas las noches lo hacían mientras su padre dormía. Oye, ahorita te alcanzo. A ver, a ver, hijos de su pinche madre. Ya les dije que todo esto fue planeado por Alfonso. ¿Eh? Yo lo vi con mis propios ojos cuando estaba comprando los boletos. Iban rumbo al Caribe con la vieja. ¿Sabes qué, cuervo? Ya me canse. Ya deja que me lo chingue. No, Juan. Esta vez me lo chingo yo. Pues dale. No me dejes. No me dejes. No. Por favor, llévame contigo. ¿Qué te hicieron? Pues... A de mí todos los días. Y luego entraban muchos hombres y entre todos. Pero... Pero... ¿Qué te hicieron? O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te agarraron? ¿Te... ¿Te secuestraron? ¿Qué? ¿Algo pasó? Mis papás eran muy pobres. Y un día llegó él y los engañó que me iba a tratar muy bien, que se iba a casar conmigo. Mira, ya no nos digas ahorita nada. Tú tranquila, porque ya va a ser otra cosa de aquí en adelante. ¿Está bien? Relájate. A veces la vida tiene cosas difícil, ¿verdad, Juan? Pero no siempre es igual. A veces... nos pone como pruebas a cada quien. Pero de aquí en adelante vas a volver a vivir una vida... pues si no perfecta, porque el mundo no es perfecto, más tranquila. ¿Me escuchas? ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío. De aquí en adelante tu vida va a ser mejor. ¿Va? Me lo prometo. Te lo prometo. Ojalá que así sea. Bueno. Pues yo aquí me quedo. Ahí espero que me llamas. De vos. Cuídate, muchacho. Por favor, no me lleves con mis papás de nuevo. Me pueden vender otra vez. Ni tampoco a la policía. Prefiero estar sola. Déjame en algún lugar donde yo pueda hacer mi vida. Tranquila, tranquila, tranquila. Mira, lo que te venía diciendo es que va a ser una nueva vida. Más relajada y sin tanto sufrimiento. Mira, a lo mejor piensas que soy un poco malo, pero a veces para poder contra los malos se necesita ser un poco malo. Pero no soy como ellos. No eres igual que él, ¿verdad? No. No. Tú no me vas a encadenar, ¿verdad? No, tranquila. Tranquila, yo no soy así. Ven, tranquila. Tendré muchos defectos, pero ese no es uno de mis defectos. Mira, aquí tengo un cuarto que está desocupado. Puedes quedarte el tiempo que quieras. y cuando gustes, pues te puedes ir, no hay problema. Yo no te voy a tener encadenada como te tenía. Y aquí vivió mi mamá durante un tiempo antes de que falleciera. Dejó sus cosas. Si quieres ponerte algo, puedes ponértelo, no hay ningún problema, ¿eh? De verdad, gracias. Gracias. Tranquila. No pasa nada, ¿eh? No todos somos iguales. Aunque parezcamos malos, no te voy a encadenar. Ahí hay agua caliente por si necesitas y en la cocina tengo comida. No es mucha, pero te puedes hacer algún sándwich o alguna tortita o huevitos si gustas y pues no es la gran cosa, pero siéntete como en casa, ¿ok? Adelante, descansa. Has estado muy cansada. Gracias. Ahora soy un pinche viejo enfermo. ¿Será que la vida me está cobrando muchas facturas? ¿Me debo de morir? Sí, güey. Pinche cuervo, no contesta. Esto me da muy mala espina. ¡No! ¡No, chica! ¡No, no, no! Listo, Adrián. Ya quedó. Sí, todo bien. No te preocupes. Bye. Gracias. De nada. Mira, ¿te quedó bien la ropa de mi mamá? Sí, muy bien. Solo le estoy haciendo unas adaptaciones. Todavía me falta. Se te ve muy bonito. Sí, me quedó. Gracias. No tienes por qué estar escombrando, ¿eh? Yo escombro en mis ratos libres. Me gusta, me sirve como desestrés y para liberar la ansiedad. porque no te creas. Mi trabajo es difícil. A veces me veo como que muy rudo, malo, pero pues soy humano, ¿no? Al final todos tenemos nuestros lados malos y también nuestros lados buenos. no, pues yo lo hago porque es una forma de agradecerte y también de que me liberaste y pues no me cuesta hacerlo. Me tratas muy bien. Gracias. A ti. No puedo explicarlo, pero esa mujer me despertó sentimientos desconocidos, demasiado intensos. ¿Qué tal, Adrián? Ya quedó todo, jefe. Se acabó con el cuervo, con los otros dos hermanos que pues podríamos decirle los hermanos del mal y también con el chofer y se les hizo sufrir como me dijo. Ya están todos en el infierno. Y sí sabemos quién organizó todo. Pues a ciencia cierta todavía no, jefe. ¿Cómo que no sabemos quién fue? ¿Sabe por qué? Ajá. Porque cuando estábamos ahí uno se echaba la culpa al otro, pues no querían morir. Pero ¿sabe qué creo? Bueno, es mi intuición y es muy seguro que haya sido el cuervo porque él era el que estaba al tanto de a qué hora entraban los clientes al banco, a qué hora salían y era el que por internet interceptaba las cuentas bancarias antes de que llegaran a su remitente. O sea que la tecnología está en favor de los malandrines. Me carga la chingada con estas ratas cibernéticas, no mames. Imagínese cómo vamos a estar y después con esto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno. Mire, aquí está. Nada más que le faltan 50 mil pesos se lo han de ver chingados esos cabrones. Híjole. Pero aquí está, señor. Está bien. Quédatelo. No. Esto pago por el trabajo, ¿sí? Quédatelo. No, jefe, es mucho. No, no, no. Es mucho. Ay, este, ¿cómo te lo puedo decir, Adrián? Yo tengo que confesar algo. Yo conocí a tu mamá cuando éramos jóvenes. Nos enamoramos y, bueno, este, los papás de ella a mí no me querían y la obligaron a casarse con otro. ¿Cómo? Sí, sí, mira, por despecho. Tu mamá cuando me dijo que estaba embarazada, yo como que le saqué al compromiso y quiero que me entiendas, era un pobre diablo y apenas estaba empezando con los negocios. Jefe, pero, a ver, mi madre me dijo que cuando estaba en el altar mi padre no llegó a la boda. Antes, eso pasó antes de que me tuviera. Yo también me lo supuse, ¿sabes por qué? Porque me imagino que se enteró de que estaba embarazada y no era de él. No. Eso quiere decir que él no era, entonces... Exactamente. Entonces él no era mi papá. No. Entonces... Mira, no necesitamos hacer ninguna prueba de ADN porque tu mamá fue mi único amor de mi vida. Las otras mujeres no significaron nada para mí. Jefe, pero... ¿cómo va a ser usted mi padre? Necesitamos... No necesito tener esa... ¿Comprobar o algo? No lo necesito comprobar. ¿Y sabes por qué no la busqué? Por cobarde. Simplemente por cobarde porque pensé que ella ya no me quería y me había dejado de amar. Mira, ¿ya sabes qué? Vamos a salir de vidas. Vamos a hacer la prueba. Aunque Alfonso está convaleciente, Lucía finge darle de comer cuando en realidad se está besando e intercambiando caricias por debajo de las sábanas. ¿Lo ves, Adrián? La familia es lo mejor y me da gusto ver que mi hijo por fin se lleva bien con mi esposa. Ya veo. Me da gusto verte recuperado, mi hijo. Bueno, voy a pagar el hospital y regreso. Gracias, pa. Ya sé todo lo de ustedes. Y cuando digo todo es todo, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, no hagas así como que no sabes. Tú tampoco, Alfonso. Sé que Alfonso provocó todo lo del robo y también sé lo de su relación. Pero no, no se preocupe. Voy a guardar el secreto con una condición. Que tú te regreses con tu madre y que se acabe todo de una vez ahorita aquí. ¿Me entiendes? ¿Qué te pasa, bello chófercito? Chófercito de... Chófer a mucha, a mucha honra. No como tú, que eres un... para tu padre, lo estás infectando, Alfonso. Y tú también, Lucía, no te hagas la mosquita muerta. Un hombre que dio todo por ustedes y que lo único que quería es el bien para ustedes. ¿Cómo... ¿Cómo pueden existir personas como ustedes? O sea, existimos los malos y después siguen ustedes. aquí estoy, comandante. Me tiene muy preocupado la forma en que realizaste tu trabajo. Comandante, no podía ser de otra manera. Yo sé que la orden que tenías era de matarlos y son una escoria, pero ahora tengo los derechos humanos sobre mí. Y dígame, ¿cómo puedo ayudarlo? Para ayudarte a ti y a tu cómplice, debes mantener un bajo perfil. De otra manera, no puedo ayudarlos. Hay muchos videos que los tienen capturados. Es que sí, entiendo. Ahora no se puede hacer nada porque en todos lados hay cámaras, usted sabe. Bueno, yo ya te lo advertí. Si te topan en otro estado, no voy a poder hacer nada por ti. Bueno, está bien. Entiendo y muchas gracias por avisarme. Va. Bueno, mira, vine a verte porque quiero hablar de Alfonso. Creo que lo mejor que podrías hacer por él, claro, después de que salga del hospital es traértelo contigo. ¿Pero por qué piensas eso? Bueno, lo mejor es que es que salgan del país. Mira, te voy a explicar por qué. Aunque acabamos con todos los asaltantes que cometieron ese crimen contra ellos, pues, ¿qué pasa? Que ellos tienen familia y también tienen amigos y son gente mala. Entonces, lo más probable es que quieran tomar venganza, María. ¿Y Antonio qué piensa? Antonio no sabe nada. De hecho, tiene sus propios problemas. hace poco fuimos al hospital a sacarle unos estudios y los estudios se arrojaron cosas malas. Está enfermo. Desconozco de qué, o sea, ciencia cierta, pero es algo fuerte, María. Él no quiere decirles nada. Ya lo conoces como es. No quieren preocuparlos. Mira, lo que sé es que esto va a ir aumentando y va a correr mucha sangre, María. Por eso estoy aquí y por eso te digo que saques a Alfonso de aquí. Váyanse tú y él. No tienen por qué estar aquí. Yo conozco muy bien a Antonio y él va a querer derramar más sangre. Lo pensaré y hablaré conmigo. Gracias. Así nos fuimos a hacer la prueba de ADN. Lo que son las cosas casi al mismo tiempo dieron de alta a Alfonso. y su madre, María, ¿se lo llevó? Doc, le voy a pedir mucha discusión, ¿sí? No se preocupe, don Antonio. Gracias. A mí ningún pinche empleado de decir lo que tengo que hacer. Sí, no nos dejemos intimidar por nadie y tenemos que ser muy cuidadosos para que tu padre no se entere, por lo menos para evitarle un mal rato. Te amo. Y yo a ti, bebo. Y este amor que tenemos tiene que ser lo suficiente para estar juntos. Y mi padre, mi padre, que se vaya al carajo. ¿A quién importa? Hoy ya no estoy yo, ¿sí? Vámonos a la chingada, a vivir como se nos dé la regalada gana, mi amor. Salud. Salud. Gracias. Gracias. Qué bueno que llegaste. Vine en cuanto me avisaste. ¿Sí estás segura que nuestro hijo huyó? Sí, estoy segura. Tiene días que huyó. Incluso cuando no me contestaba, mandé a abrir su cuarto con un cerrajero. La verdad, me imagina lo peor. Sí. Me imagino cómo te habrás sentido. La verdad, pobre. Muy mal. Pero cuando entré en su cuarto y me di cuenta de que huyó, recibí una llamada del banco para decirme que mi cuenta estaba vacía. Se llevó poca ropa y mi colección de relojes. Ay, María, María, María. ¿Qué clase de educación le dimos a nuestro hijo? Ya sé. Y eso no es todo. ¿No? No, cuando empecé a buscar para ver si encontraba alguna pista donde poder encontrarlo, encontré algo. Gracias. Ya tenía mis sospechas. Tengo mucho miedo de que nuestro hijo recaiga. Pero, Antonio, lo siento mucho de verdad. Siempre te he culpado de las travesuras de Alfonso, pero ahora que huyó me doy cuenta de que ella es un adulto y que él está tomando sus propias decisiones. ¿Sabes? Lucía nunca me ha caído bien, pero Alfonso no debió de haberse metido con ella. Sí, María, yo, yo, en verdad, yo asumo mi responsabilidad como papá y créeme, mis errores están recayendo en las equivocaciones de nuestro hijo Alfonso. ¿Y otra cosa? Adrián es una buena persona. Hace mucho cuando lo contrataste como chofer y lo empezaste a ayudar, pensé que estabas loco. Pero mi percepción cambió aquel día. ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo andas? Bien, como siempre, güey. Pues échamelo, de siempre. No de siempre. Si no me has pagado, todavía me debes, güey. Pues yo te voy a pagar, pues yo tengo feria, mira, hasta con intereses. ¿Sabes qué? Si consigues billete para ver si no, llégale a la chingada, por favor. No te quiero ver, órale, pinche mucoso. Che, jodido. Che, muerto de hambre. Muerto de hambre, tú, pinche madre, güey. ¿Estás bien, Ángel? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bomba, mis! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se puede saber dónde está mi hijo? ¿Y cómo por qué voy a saber yo dónde está tu hijo, mi amor? No te hagas idiota. Ya sé todo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, esto es lo que me pasa. Haberte metido con mi hijo es lo más bajo que pudiste haber hecho. Quiero cargarle cosas y te largues de esta pinche casa. No, no, amor. ¡Estás de mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡No podemos arreglar todavía! ¡No podemos, mi madre! ¡Te me largas de esta casa! ¡Yo no me quiero ir! ¡Pues lárgate antes de que te agarre patadas! ¡Pero cómo vas! ¡Órale! ¡Eso es lo que quieres, me voy! ¡A chicar a su madre! ¡Órale! ¡Lárguese! Don Antonio, tranquilo. Respire profundo. Cualquier síntoma, por favor, con la señorita enfermera. Gracias. Oiga, doc. ¿Ya este es el último tratamiento? No, todavía no. Ahora, lo que necesitamos es mucho reposo y la alimentación que se le mandó. Tienes que tener mucha rigidez en eso. Con eso me ayudas. Sí, sí, sí. Pensaste que estábamos muertos, ¿verdad? Sí, eso pensó. ¿Sabes qué? Esos inútiles que mandaste. No hicieron bien su trabajo. No, no lo hicieron bien. Somos inútiles. Qué bueno que estás bien, pero yo no mandé a nadie a matarte. ¡No mientas! ¿Cómo dieron con nosotros? Solamente hay una cosa que tú nos traicionaste. No mames, ¿tú crees que yo te pondría? Yo seré primero que pisaría cana, no mames. Entonces, explícame esto. ¿Por qué esos, esos desgraciados se llevan, sí, se llevaron nuestro dinero, nuestro dinero y lo quiero de vuelta? Yo ese dinero no tengo ni un peso. No mientas. ¿Y qué no nos mienta? Este dinero es nuestro. Es nuestro. Tú no lo robaste. Sí, tú no lo robaste. Este dinero es mío, no tiene nada que ver. Tú nos traicionaste. ¡Maldito! Toma. Tienes que ver el resultado por ti mismo. Señor, con papeles o sin papeles, con el apellido o sin el apellido, usted siempre va a ser mi padre. Lo único que le pido es que podamos seguir trabajando juntos, compartiendo tiempo. Mariano, tú siempre vas a ser mi hijo. La verdad no importa un resultado del ADN. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Por favor, ¿dónde lo tienes? Amor. Amor. Respóndeme, por favor. ¿Mi droga dónde está? ¡Mi droga! ¡Mi droga! Señor. Señor. ¿Qué? Es que... quería ver si me da... ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Quería ver si me da un poquito más de la... ¡Ay, ya que tienes! Sí. ¿Quieres droga? ¿Quieres droga? Es una viciosa. ¿Qué? ¿Se quiere droga? ¿Te imaginas si la vi era Alfonso? ¿Es lo que terminó? ¿Sí? Una verdadera ruida. Es una... ¡Sí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! No sabes el gusto que me da que hayas vencido. Por ahora, solo que tengo que ir a remisión en tres meses. Bueno, después de todas las vueltas que he dado a la vida, creo que mereces estar bien. O tal vez no. Ay, compadre, he destruido a muchas personas, a muchas familias sin medir las consecuencias. Bueno, tal vez sea cierto que existe esto del karma. Y ahora más que nunca lo creo. Por eso, compadre, vengo a despedirme. Me quiero ir a otro lugar para estar en paz, a ver si la encuentro. Te aseguro que la vas a encontrar. Rocío, no necesito de nadie más que a Dios de testigo para casarme contigo. Te amo muchísimo y quiero estar todos los días de mi vida contigo. De verdad. Ay, Adrián, yo también te amo. Y quiero ser tu esposa y dedicarme a ti y formar una linda familia. Gracias por ver el vídeo. Gracias.